y el cariño que siento por ellos. Quizás ya no se encuentren todos los que yo conocí en su momento y a los que no están porque se han ido por cuestiones de la vida, pues decirles muchísimas gracias a todos por todo lo que a mí me enseñaron, por todo lo que a mí me aportaron y a los chicos que hoy están estudiando y sobre todo a los que están estudiando la lengua francesa decirles que mucho ánimo, mucha fuerza, esmérense en conocer la lengua que nunca se sabe, nunca, nunca se sabe dónde puedan estar ustedes. Quizás yo he tenido la suerte de poder estar aquí hoy en Europa y sobre todo donde yo pueda utilizar ese conocimiento que he aprendido me ha ayudado mucho, 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 mucho entonces ánimo, mucho ánimo a seguir, a seguir progresando, a no dacaer y a tirar para adelante que ustedes son el futuro del país en ustedes depositamos todos nuestros esfuerzos esos padres que harán miles de sacrificios para que ustedes sigan estudiando les animo a que sigan así, que sigan luchando y que sobre todo escuchen a esos docentes, a esos profesores que están delante de ustedes que si le están diciendo que eso es así háganle en caso que están en buenas manos y saldrán y serán alguien en la vida eso lo puedo asegurar y bueno, con esto espero que, como he dicho en un principio que pueda servir de algo esto y todo me apoyo a todos los proyectos que que todos puedan tener y espero yo desde desde el otro lado del charco poder dar mis conocimientos de lo que estoy desarrollando en estos 11 años y y ánimo a todos mucho ánimo y gracias sobre todo por 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 escucharla y y nuevamente gracias a todos mis profesores a todos los que estén ahí muchísimas gracias gracias, gracias gracias de corazón y no puedo decir más gracias